¿Qué vienen llegando de estar grabando? ¿Dónde estuvieron grabando? Bueno, estuvimos grabando esta última semana en Grecia, así que... ¿Llegamos ayer? Llegamos ayer. O sea que para nosotros ya son las 2 de la mañana. Así que si nos empezamos a quedar dormidos dentro de la cámara... No, no os juzguen. Acá nos va a despertar. Muy bien, estuvo muy bien las grabaciones, pudimos hacer unas tomas maravillosas. Entonces, ¿qué mejor que terminar la serie allá? Van a ser los primeros 16, 17 capítulos de la temporada. Así que es otro plus para la serie, ¿no? ¿Cómo me preparé? Bueno, pues para las escenas de acción tienes que estar en forma física, ¿no? ¿Por qué te ríes tú? ¿Por qué te estás riendo? ¿Se ría de mí? ¿Por qué estás diciendo algo de mi forma física? ¿Estás diciendo algo de mi forma física? Este que dice que yo soy una floja con el gimnasio y me dicen... No, la verdad, lo más importante para estas escenas, digo yo, es ponerte en el personaje, creértela y tener muchos huevos. ¿Por qué una mujer disparando? Sí, sí, en serio, pero sí fue como huevos de comer. Sí, claro. O varios. Sí, que tengo que tener los pantalones bien puestos y la verdad pues el personaje me inspira muchísimo porque solo pensando en todas las mujeres allá afuera que no tienen voz, ¿no? Y que son así, que tienen personalidad fuerte, es inspirador poder tener un personaje con tanta responsabilidad y que sea así. Para estas escenas de acción, pues la verdad, pues el equipo de Special Effects y de Stunts nos ayuda muchísimo porque nos enseñan cómo agarrar las armas, cómo disparar con estilo, cómo... Pues son escenas muy peligrosas, quieras o no, pues estamos corriendo con arma caliente, con balas adentro, salvas, pero nos podemos quemar. Podemos explotar. Podemos explotar. Pero pues sí son muy divertidas estas escenas, son muy divertidas, a mí me encantan. Son las mejores. Son las mejores. Tenemos una talentosa actriz desde La Guana, Cuba. Oh, y gracias. Se ha convertido en el papel de Diana, en este cartel mexicano, se puede decir, y que realmente lo has adoptado como tuyo. ¿Qué te ha funcionado para llevar a cabo toda esta trayectoria? ¿Qué es lo que tú has puesto y qué has adquirido en toda esta producción? Empezaste en el 2018, se puede decir que son uno de los artistas andando, ¿y qué has aprendido de tus compañeros? Pues así es, empecé en la actuación cuando tenía 12 años. En España, haciendo un acento español y después poniendo diferentes tipos de acentos, tratando de hacer lo mejor. Y cuando me dan el personaje de Diana Ahumada, me lo dan un día antes. Entonces no tuve tiempo para preparar un acento norteño como tal. Pero la verdad, pues por la situación también de mi país, pues no es que tenga muchos seguidores cubanos, porque no todos pueden ver el Señor de los Cielos en Cuba. Pero siento que me han adoptado del mundo entero, ¿no? O sea, de diferentes países y México ha sido uno de esos países. Así que pues obviamente me siento muy honrada de estar interpretando a una chava mexicana con una personalidad bien marcada del norte. Y pues es un tema un poco complicado, ¿no? No quiero que, nunca he querido que se sientan como que ofendidos, ¿no? Porque a lo mejor el acento no me quedó bien o, ¿sabes? O que se escuche como una burla. Entonces yo pues por mi lado traté de hacer todo el research que pude en YouTube. No tuve tiempo de ir a clases de acento. Entonces mis compañeros también, muchos de los guarros, Vitaminas es del norte, Chatarrero también, Cotonete. Mucha gente en la producción es del norte, muchos compañeros son del norte. Entonces con ellos la verdad me ayudaba muchísimo. Yo les decía, díganme, ¿qué dicharacho puedo poner acá? ¿Qué dirían allá, no? Y pues ahí. Eso a mí me da un gusto y la verdad, pues como te dije, demasiado honrada, ¿no? Porque al final del día no soy mexicana y no soy del norte y me están dando un personaje de una mexicana del norte. Entonces que el público mexicano lo haya aceptado y no se haya enojado, pues se siente muy bonito. Así que gracias. ¿Habes en este caso para Matías? ¿Qué es el águila? El águila azul. Bueno, estamos hablando un poquito de que tú vienes de Chile. Sí. Es un actor chileno, Ávitar es un actor talentoso realmente aquí en Telemundo. Platícanos este papel del águila, ¿cómo te preparaste, cómo lo sientes, cómo lo adoptaste y cómo se lo presentaste al público? Porque esta temporada viene con mucha acción. Sí, viene con mucha acción y también muchos antecedentes de este personaje. Van a poder conocer mucho más a fondo a Amado. De dónde viene, qué pasó con él anteriormente. Hay muchos flashbacks que explican un poco la procedencia de él, ¿no? Bueno, yo comencé mi carrera en México, del año 2007, 2008. 2007 ya me puse a estudiar en la escuela de actuación de allá y ahí comenzó mi carrera. Entonces, en México es como mi segunda casa. Ahora este es otro desafío, el público latinoamericano de Estados Unidos, que como decía Isabela, de verdad uno se siente honrado. Salir de tu país y empezar a sentir ese cariño de los demás latinoamericanos, ¿no? Bueno, continuando con Amado, pues ha sido un desafío porque entré en la sexta temporada también a la mitad de la temporada y no fue fácil. Fue muy rápido todo. Y ahora en esta temporada pude llevar a este personaje con mucho más fuerza, con cimientos mucho más arraigados hacia el piso. Entonces uno se siente más seguro como actor. Con el apoyo también de todos mis compañeros hicimos una buena mancuernas entre todos. Tengo aquí a una gran compañera también. Soy afortunado de caer en una serie así, de esta envergadura tan importante, sobre todo para la compañía, para Telemundo. ¿Qué es lo que promete esta sexta temporada para el público? Muchos conflictos dentro de la familia. Amado tiene que ejercer este liderazgo por la ausencia de Aurelio que no despierta, que estamos esperando que despierte, que la familia espera que despierte. Porque por ahí se empiezan a perder un poco, no saben quién los va a llevar. Y Amado tiene que tomar ese papel. Pero Amado es completamente diferente a Aurelio. O sea, él decide desde otro punto de vista. Él es mucho más táctico, más estratega. Entonces eso va a generar muchos conflictos dentro de la familia. Y va a generar muchos conflictos también con el personaje de Diana, que no todo va a ser color de rosa, sino que también ellos se empiezan a conocer y empiezan a tener como estos pequeños conflictos entre ellos, en base por estas decisiones que toma Amado a veces y por esas decisiones que toma Diana también. Muy bien, y detrás de las cámaras también tenemos una relación muy importante entre ustedes dos. Sí. Ahorita quiero que me confirmen, ¿casados o no casados? Estamos casados, tenemos cinco hijos ya. Es súper rápido todo. Ya nos casamos. Sí, nos casamos ya por los civiles en mayo. Porque la boda iba a ser el 11 de octubre. Va, es el 11 de octubre. Y pues supimos que con las grabaciones no nos iba a dar tiempo a llegar a Miami y a pedir, ¿no? Para casarnos por los civiles porque es un proceso. Entonces dijimos, ya vamos a casarnos ya. Para ya salir de eso y que ya cuando terminemos de grabar, promociones, lo que sea, sea ya directo a la boda. Y pues sí, pues entramos pensando que íbamos a firmar unos papeles y que todo iba a ser así normal y chao. Y nos ponen debajo de un árbol con flores y nos dicen, déjense los anillos y mírense a los ojos. Y empezamos a llorar. Bueno, yo empecé a llorar y le empecé a pegar porque no me gusta llorar en frente de la gente. Y terminó siendo un día muy bonito en familia. Así que no me quiero imaginar cómo va a ser la boda, ¿no? Va a haber mucho amor. Vamos a pasar muy bien. Y pues sí, no todos los días tiene uno la oportunidad de conocer a un compañero de trabajo, ser gran amigo de esa persona y terminar casado con ese compañero. Es bonito, es bonito. Es bonito, primero con el público mexicano porque, como dice Isabela también, ella tiene algo ahí con México. Le han entregado mucho cariño también con tus otros proyectos, con este proyecto también en particular, por el acento que estás tratando de hacer, que lo hace muy bien. No, lo hace muy bien. Es la regaña, ¿no? La regaña. Lo hace muy bien. Y yo llevo 12 años en México también. Y México para mí ha sido todo mi lanzamiento como actor. He pasado muchas cosas allá. Me han entregado mucho amor. Y ahora también hemos sentido mucho amor de parte de todo ese público, ahora con nuestra relación. Y el hecho de que seamos, ¿no? Como un ejemplo a seguir. Sí, está bien bonito. Es bonito porque lo que tratamos de hacer nosotros siempre es no mostrar la pareja perfecta porque no somos una pareja perfecta. Hay días donde no nos queremos ver la cara. Hay días donde nos peleamos por tonterías. Hay días donde tenemos exceso de amor, ¿no? Y nos gusta también demostrarles eso a todo el mundo. Yo creo que eso es lo que veo al final a la gente. Que somos auténticos. Que somos humanos al final del día. Y somos muy auténticos. O sea, somos así. Normales. Y creo que eso vale más la pena que estar como pretendiendo ser alguien. Exacto. O ser una pareja perfecta que al final es todo lo contrario. Y hoy en día con todo el tema de las redes sociales y todo, como que siento que todo es tan fake, todo es tan perfecto. Y las parejas son tan perfectas que luego uno de repente está en la casa y dice, uy, entonces me va a mí muy mal. Porque si todo es tan perfecto y eso causa mucha depresión también en las parejas y todo. Y a veces nos hacen entrevistas de cualquier cosa, de pareja. Y pues la verdad, perfectos no somos. O sea, para nada. No somos nada perfectos. Somos igual que todos ustedes. Somos igual que todos ustedes. Exacto. Tenemos altos y bajos. Exacto. A veces me quiere matar. A veces me quiere correr de la casa. Pero normal. No somos iguales. Normal. Tenemos puntos de vista diferentes. Normal. Y lo poquito, bueno, no nos gusta tampoco enterar todas las cosas que hacemos. Pero dentro de las cosas que podemos mostrarle al público, creo que les hacemos entender eso, ¿no? Que somos dos seres humanos normal que se dedican a la televisión y a jugar, a hacer otros personajes. Trabajando en este network que está a la vanguardia, el Telemundo que está a la vanguardia, con estas producciones de calidad, porque se están haciendo producciones por otras cadenas. Entonces, competir en esta competición es lo que se está haciendo. Yo creo que somos afortunados de estar en Telemundo hoy en día porque no se pueden comparar las producciones que hacen ellos con la competencia. No, la verdad no. Telemundo son pioneros en este nuevo estilo de series. Sí. O sea. Y cada año. Vamos mejorando y mejorando. Entonces, de la temporada pasada, de la sexta temporada a la séptima, van a ver ustedes. O sea, hay un gran cambio. Los lentes son completamente diferentes. Hay un gran cambio. Sí. Los efectos, todo. Esto ya tú vas a ver el primer capítulo y vas a decir esto parece una producción americana o europea. Y nos sentimos tan contentos de ser latinoamericanos haciendo una producción como esta en Estados Unidos. Diciendo, bueno, esto queda para que vean que los latinos también somos capaces de hacer cosas mejores que los americanos, ¿no? Que no somos menos. Entonces, eso está muy padre. Y que nos haya tocado a nosotros. Te motiva, nos motiva también como actores, ¿no? Claro. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Isabela Castillo. Yo soy Matías Novoa. Y los queremos invitar a este gran estreno el 14 de octubre por Telemundo. A las 10.09 dentro del Señor de los Cielos 7 porque va a estar espectacular y se viene con todo. Así que no se lo pierdan. Ahí los vemos.